Bueno, mi nombre es Alejandro José Almanz Araujo, tengo 18 años, 7 conociendo la Junta Próxima de la Santa, pues dándome cuenta la lucha que ellos hacen por conseguir cada vez algo mejor para esta manifestación año tras año, como al fin pudieron conseguir el ejemplo la declaratoria nacional, lo cual ha sido un alcance muy luchado y logrado por parte de los organizadores, ya que esto es algo muy importante para el municipio de Cienaga de Oro. Me dedico a ayudar con un granito de arena a ese proceso, lo cual siempre está activo en mantener bien una imagen, en cada ver los acabados para que todo se lleve bien al momento de la procesión, los detalles que se presentan, alguna falla que hay y corregirla para que esto cada vez salga mejor a las calles. En Cienaga de Oro llegan familiares que se encuentran por fuera para reunirse de nuevo, para disfrutar los platos típicos como la icotea, el bagre, la sopa de palmito, el dulce de ñame, el mongo mongo. Y después en la noche, después de un rato de juego de cartas, juego de dominó, se vienen a ver las procesiones, las llamativas procesiones de Cienaga de Oro. Sincronización Andrea Oro. Sincronización Andrea Oro. Sincronización Andrea Oro. Gracias por ver el video.